Universidad del Istmo presenta a Alexis Hernández de la provincia de Cocle, finalista del concurso nacional de oratoria. Quiero contribuir con la educación siendo un agente de cambio, para que los niños y jóvenes tengan la posibilidad de desarrollar su potencial a través de un sistema educativo atractivo y dinámico. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 25 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet. Gracias por ver el video.